Ante esto tendrá que batallar en Honduras para la segunda parte. Nosotros hacemos una pausa y venimos justamente con la segunda parte. Ya llueve en la capital. El Olimpia le gana 1 a 0 a Honduras Progreso. Bienvenidos a la Olitas Picantes Challenge. Siguiente, Olita. Alka-Seltzer cae en el mejor momento. Con dos tabletas, rápido alivio de acidez, agruras e indigestión con dolor de cabeza. Alka-Seltzer, si es Bayer, es bueno. Regrese a su vida sana. Si tuvo COVID-19, ¿sabe que también pudo afectar su corazón? Consulte a su médico para hacerse un chequeo cardiovascular. Cuide su corazón. Un mensaje de cardiospirina. Gracias a tu fidelidad, hemos crecido juntos para mantenerte siempre protegido las 24 horas del día. Te brindamos el mejor servicio para que conduzcas con la tranquilidad que mereces hasta tu destino. Nos preocupamos por tu bienestar y el de tu familia. Y te brindamos la tranquilidad que te mereces desde tu hogar hasta el campo. Donde apoyamos al productor hondureño para un mejor desarrollo del país. 37 años asegurando cada momento con solidez y calidad. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Cambiate a Claro con tu número y hacelo como yo, que me cambié a la red más rápida de Honduras. Y recibí 10 gigas gratis, redes sociales y llamadas ilimitadas a la red Claro por 30 días. Y portándote con un plan pospago desde $31.99, recibís dos meses gratis y un smartphone. Ahora disfruto, comparto y me conecto a la mayor velocidad de Honduras. Pórtate ya a la red móvil más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Garantía gratis de mundial a mundial. Compra en DUNSA tu televisor y recibe garantía extendida gratis hasta la final del mundial del 2026. Elige entre las mejores marcas de televisores y llévatelo con el precio más bajo. Llévate tu televisor de cualquier tamaño con garantía gratis de mundial a mundial. Aplica con cualquier medio de pago, incluyendo Credit DUNSA. Aprovecha, ven por tu nuevo televisor y recibe garantía extendida gratis hasta la final del mundial del 2026. DUNSA, la tienda oficial del mundial. Bienvenidos al Museo Sucrol. Hoy exhibimos las consecuencias de la distracción. Acá podrán ver una distracción que ha sido culpable de muchos trabajos arruinados. Por aquí, el clásico, busco los lentes y los tengo puestos. Y de este lado, la novela que quemó la cena. Tus días están llenos de distracciones. Por eso tomas su Kroll Tabletas, que gracias a su fórmula te ayuda a conectar mejor tus neuronas para que rindas más concentrándote más. Tu Kroll Tabletas, el frasco verde para la materia gris. La UEFA Champions League regresa este miércoles y Deportes Televisentro presenta un sensacional duelo para dar inicio a la temporada. El vibrante choque entre el Inter de Milán y el Bayern Mione. No se pierda, en directo, desde el Estadio Giuseppe Meazza, el regreso de las emociones en la competencia de clubes más grande y de mayor prestigio en el mundo. Inter vs. Bayern Mione. Este miércoles, antesala, a las 12.30 de la tarde, por Telecadena. Deportes Televisentro, la casa de los grandes eventos. Este partido es una presentación de Heineken y Pepsi, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. En el próximo capítulo... Este embarazo también es tuyo. Yo me encontré el testamento de la madre de Casilda, y ella es heredera de todo lo que pasa. Es que Alejandra se lo rompió. Fernando Ortega Ibarra, está usted detenido por la responsabilidad en el homicidio de la señora Roxana Vázquez Lara. La mujer de nadie, más fuerte que su destino. Lunes a viernes, 8 p.m. por Canal 5. El líder. Divina maldición, dolor y belleza. Vamos con las condiciones climatológicas, gracias a Tapsin, gripe y tos. ¡Gracias!